¿Qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, en Entrevista a Benevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Roberto Horta, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrina, por la invitación. El sector inmobiliario comprende varios tipos. Está la parte habitacional, la parte industrial, de oficinas, de galpones, de terrenos. ¿Cuál es el balance del sector inmobiliario en Venezuela ahora? Bueno, en nuestras cifras, comparando el año 2003 con el 2022, el comportamiento es desigual según la región del país que estemos hablando. Evidentemente, el tema de la escasez de combustible en algunas regiones, fallas eléctricas en otras, hace que algunas de las economías regionales sean diferentes. Donde hay mejor comportamiento de la economía regional, principalmente en las ciudades más grandes del país, hay mejor desempeño del mercado inmobiliario. Incluso, el año pasado, a pesar de que no hubo el mismo crecimiento, en el 2022 hubo leves incrementos de precios en algunas urbanizaciones de algunas ciudades. Pero en otras ciudades más bien hubo leves disminuciones en precios de operaciones. ¿Cuál pudiera decir, oye, es en Venezuela el mejor punto para invertir en materia inmobiliaria? Bueno, yo diría que por tipología la inversión en locales comerciales puede ser la que tiene mejor rentabilidad, la que puede tener mejor ganancia. Y es la que tiene menos restricciones legales, porque en la parte de vivienda... Hay un desfase de la ley. Sí, la ley está vigente en el año 2011 y está desfasada en varios sentidos. En primer lugar, está prohibida, según esa ley de arrendamientos de vivienda, las transacciones o arrendamientos de moneda extranjera. En un país donde prácticamente toda la economía está referida a la moneda extranjera. Hay un tema, bueno, preocupante con el método que se estableció allí en el año 2011, que sigue vigente, donde, por ejemplo, la ubicación del inmueble no tiene peso en esa ecuación. Y la parte que nosotros consideramos más grave es cómo recuperar un inmueble alquilado cuando el inquilino incumple el contrato o la ley, o cuando el propietario necesita la vivienda. Ahí, en la actualidad, cerca de 2.500 juicios paralizados por un amparo que está vigente en el Tribunal Supremo de Justicia, que tiene que ser levantado. Recientemente, el presidente de la República mostró o anunció un plan que se llamaría arrendamiento o alquiler seguro. Nosotros nos anunciaron que nos van a convocar la Cámara Inmobiliaria de Venezuela a participar en unas mesas para confirmar ese plan, que lo que busca es dinamizar el sector de arrendamiento de vivienda, porque en DRIN hay que aprovechar, de alguna manera, esas miles de viviendas que se encuentran actualmente desocupadas por la diáspora. Eso beneficiaría a las familias jóvenes, beneficiaría a los propietarios que viven en el exterior que actualmente tienen esos inmuebles cerrados y no reciben ningún tipo de ganancia. Beneficiaría a los condominios porque, evidentemente, hay más morosidad cuando la gente no vive en esos espacios. Y beneficiaría, en general, al PIB del país porque eso fomentaría reparaciones, remodelaciones. Es decir, hay un universo que se vería impactado, pero al parecer no hay, aparte de ese interés del Ejecutivo Nacional, en la Asamblea Nacional no hemos visto un interés en reformar las tres leyes que hemos venido solicitando su reforma. La primera es la Ley de Arrendamiento de Vivienda. La segunda es la del deudor hipotecario que prohíbe también hipotecas de vivienda referidas a la moneda extranjera. Y, evidentemente, en la actualidad, con una cifra de inflación, con tres cifras de inflación, nadie estaría dispuesto a otorgar un crédito o un fraccionamiento de pago en bolívares. Entonces, hay que actualizar... Habría que indexar esas políticas de hipotecas. Sí, pero tendría que estar referido a la moneda extranjera siendo realistas en la situación actual. Y hacer los cánons de arrendamiento en función de monedas extranjeras también. Y la otra ley es la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, que prácticamente apartó al sector privado de la construcción, que es el que genera muchísimos empleos en la parte obrera, albañiles, etcétera. Que, bueno, en esa ley que sigue vigente contra la estafa inmobiliaria, por ejemplo, el constructor o promotor no tiene ganancias. Eso es totalmente absurdo. Entonces, ¿qué es lo que se quiere y hace falta para eso voluntad política en la Asamblea Nacional? Es que se incluyan estas tres leyes, que se entienda que el sector inmobiliario es un sector que es patrimonial. El patrimonio de los venezolanos está en miles de casas y necesita que eso se dinamice y eso evidentemente va a ayudar a la economía. Cuando se piensa en esta seguridad jurídica, ¿cuál piensa usted es la clave fundamental que debería tomar en cuenta el gobierno y el parlamento para desarrollar en materia legislativa una actualización? Bueno, esa reforma puntual de la ley de arrendamiento de vivienda, la ley del deudor hipotecario es un solo artículo que hay que modificar y la ley de estafa inmobiliaria contra la estafa inmobiliaria también. Pero aparte hay políticas públicas que tienen que ser revisadas, relacionadas con registro y notarías, con el Servicio Nacional de Registro y Notarías. La primera, altos aranceles que están cobrando algunos registros para comprar una vivienda. Imagina tendrían el sacrificio que tiene que hacer una familia para comprar una vivienda en la actualidad sin crédito. O sea, vender una, poner la diferencia o dar ese primer paso con la capacidad de ahorro tan golpeada como la del venezolano actualmente, que una vez que ya tenga acordado un precio llega el registro y le calculen un arancel que sea el 5, el 10, el 15, el 20%, el 40% del valor de la vivienda. Eso es totalmente inconcebible. Eso va contra el derecho a la vivienda porque después ratifico, después de ese sacrificio en poder comprar una residencia, un apartamento, una casa, no puede ser que tenga que renunciar a ese derecho, a esa oportunidad porque un arancel sea tan alto que no permita que esa persona pueda comprar. La ley establece hasta un 2%, pero en la práctica algunos registros, y bueno, hemos denunciado y hemos, en todas las instancias donde hemos estado, que se revise ese tema. Y el segundo, también relacionado con registros de notarías, es un registro de extranjeros que se estableció hace año y medio, donde ningún extranjero residente en el país, es decir, con una cédula emitida por el SAIME, puede otorgar ningún tipo de documento a una notaría o registro del país, hasta que el SAIME lo habilite. Eso es totalmente inconstitucional, es discriminatorio y, por supuesto, no incentiva la inversión extranjera que es tan necesaria en la Venezuela que tenemos actualmente. Hay un aspecto también muy importante, y usted lo mencionaba, en cuanto al crédito, y es las políticas de financiamiento público y esa petición constante de que se haga una correlación del encaje legal que permita a las entidades bancarias dar financiamientos personales y habitacionales. ¿Piensa usted que en este sentido se ha avanzado? Bueno, el tema del crédito, si se compara con años pasados, es todavía muy poco, y prácticamente el porcentaje de créditos dirigidos al sector inmobiliario ahorita es inexistente. La solución que nosotros vemos, y bueno, hay muchas aristas en el tema bancario, liquidez, banco central, encaje legal. La solución que nosotros vemos es flexibilizando las normativas, modificando estas leyes, fomentar el financiamiento directo. Es decir, que el mismo constructor o promotor de una vivienda puede dar financiamiento directo y no hay que comprometer ni en el patrimonio público, ni en el presupuesto, sino simplemente los mismos particulares y no solo el constructor o promotor, la misma persona, el mismo ciudadano que actualmente puede no colocar su vivienda en venta podría dar un fraccionamiento en el pago, pero para eso hace falta que se pueda referir esa hipoteca a moneda extranjera. Es decir, alguien no puede vender su casa, bueno, lo ofrece con un financiamiento a dos, tres años, o hasta más, lo que convengan las partes, y evidentemente se le daba una oportunidad, movilizaría al comprador y movilizaría el mercado. Horta, pero en ese sentido, en esas políticas de financiamiento propio por parte de constructores y privados, ¿dónde quedaría la garantía del ciudadano común que hace la compra para no verse expuesto a estafas o algún proceso que esté al margen de la ley? Ahí lo importante, pasa que se trató de solucionar el problema y se creó otro peor. Si hay alguna persona que sea estafada, o para que no lo sea, lo principal que debe hacer alguien que quiera comprar o quiera participar en una preventa es investigar si quien la está promoviendo es propietario del terreno, si ese proyecto tiene permisología de la alcaldía y, por supuesto, la trayectoria del promotor. Pero el tema es que se generó una ley tan restrictiva, tan sancionatoria, que evidentemente más bien desaparecieron, con pocas excepciones desaparecieron la construcción de vivienda por parte del sector privado. Si evaluamos estos primeros meses del año, ¿qué se pudiera decir en torno a la compra y venta de inmuebles en Venezuela? Bueno, estábamos esperando un crecimiento económico dado la flexibilización de las sanciones económicas. Ahora volvieron a colocar algunas de las sanciones que habían levantado. Evidentemente, estamos en un año de incertidumbre donde, evidentemente, un año electoral, está ese tema de las sanciones, pero el mercado inmobiliario sigue andando, gente que sigue comprando, por supuesto, no en las proporciones de años anteriores, pero que al estabilizarse los precios del mercado inmobiliario en los últimos cuatro años, ya ve en el sector inmobiliario, en la inversión en casas, en apartamentos, en locales u oficinas, una inversión que está protegida desde el punto de vista patrimonial y monetario, porque ya no se ven caídas de precios como la hubo diez años atrás. Y, bueno, lo que queremos es que sigan invirtiendo en Venezuela, por supuesto, con todos los retos y todos los cambios que deben hacer. Creemos que del Ejecutivo Nacional tienen que venir cambios que impacten en la economía y estos cambios tienen que hacerse de manera acelerada. Ya ha habido mucha interacción entre el Ejecutivo, entre el sector empresarial, pero vemos que los cambios no van con la velocidad que requiere la población y que requiere la economía venezolana. ¿Sigue siendo atractivo para inversionistas propios y foráneos el sector inmobiliario? Bueno, un inversionista nacional, bueno, por el apego que tiene al país, va a seguir haciendo inversiones, por supuesto, con las limitaciones de financiamiento, pero ¿qué es lo que queremos? Que vengan inversionistas extranjeros. El inversionista extranjero lo que busca en primer lugar es seguridad jurídica y confianza. Confianza. Es decir, y por supuesto tener un retorno de la inversión. Para ello, esas tres leyes son vitales. Y, bueno, hemos tenido desde Fede Cámara, como sector participante en el directorio, reuniones con diversas delegaciones de empresarios de varios países de Europa, de Latinoamérica, pero siempre el factor común que pareciera generar alguna reserva en los inversionistas es el tema legal. Entonces, allí es que la Asamblea Nacional debe abordar, modificar las leyes que ya están en la mesa, que ya han sido propuestas por el sector privado. Y nosotros, en el caso del sector inmobiliario, ya la propuesta de reforma en la Ley de Arrendamientos de Vivienda ya fue presentada en las mesas técnicas del motor construcción. El marco legal de las zonas económicas especiales, ¿pienso usted que puede ser un amparo jurídico para promover las inversiones en Venezuela? Bueno, las leyes de las zonas económicas especiales, principalmente lo que tienen son incentivos tributarios. Todo el tema inmobiliario está regido por las leyes, por el Código Civil, por las leyes de arrendamiento, por la ley de registro público, y por eso tiene... O sea, una zona económica especial no es una isla jurídica. Aplican las leyes del país, por supuesto, con incentivos desde el punto de vista fiscal, pero creemos que la confianza en Venezuela es vital para que esas zonas especiales se desarrollen. Horta, brevemente, ¿el impacto de las sanciones para el sector? Bueno, como lo mencioné anteriormente, si las sanciones se levantaron, una expectativa, una proyección en el PIB de este año, si se vuelven a colocar y esperamos que eso no suceda, porque la economía y las sanciones impactan principalmente a las empresas, al ciudadano en general, eso evidentemente va a impactar en el sector inmobiliario, que al final es un reflejo del sector económico en general. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Gracias. Conversamos con Roberto Horta, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Gracias por toda la información aportada. Bueno, y de esta manera nos despedimos hasta una próxima ocasión. Gracias por acompañarnos. Chao. Gracias. 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 Gracias por ver el video.